Hola. Gracias. 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 Buenos días. Puedo hacer una pregunta antes de comenzar. Estoy buscando a la persona Alice Baselín Pérez. Está presentada acá. Expositora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. ¿No? Ya. Y a Jimena Briseño Oliveira. Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que tiene. Pero todavía faltan dos minutos. 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 Bueno, muy buenos días a todas y a todas las asistentes del día de hoy. El panel de ponencia número 5.7 del eje género, diversidad, vulnerabilidades, pueblos ancestrales y originarios. Mi nombre es Cristóbal Ocultado, soy alumno de la Universidad Alberto Ocultado y voy a ser hoy quien va a moderar el presente panel. En primer lugar tenemos como presentación al tema con el siguiente título. Femicidio en Latinoamérica, análisis jurídico y propuestas para avanzar en igualdad con la expositora presente, Lidia Bravo Rodríguez, de la Universidad de La Juntera. Posterior a ello, María Victor Romina Escapellante, Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Salitas Valdés, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que podemos ya empezar. ¿Qué pasa, María? Sí, sí. ¿Nos sentamos allá o...? Como pensamos, como si prefiero hacerlo de verdad, nuestro asistente va a poder hacer paso a las diapositivas o bien puede hacerlo desde el asistente. No hay ningún problema. Sí, como gusto. Ya. Ya sé por la presentación. Hola, hola. Bueno, ya me puedo presentar a mirarme de la clase. Sí, ya voy. Ay, no, voy a pegar. Listo, no hay problema. Y, sí, yo soy Lidia Bravo, estábamos comentando acá con la compañera de la Universidad de La Juntera, nos estábamos conociendo, soy odontóloga, legista, odontóloga forense, y soy coordinadora del equipo de detección de violencia intrafamiliar de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Juntera. Y junto con mi colega de República Humanitaria, la doctora María Victor Romina, preparamos tu trabajo para poder mostrarlo hoy día, y es la que lo pueda interesar, a propósito de la colaboración internacional que estamos comentando con la Universidad de La Juntera. La Universidad de La Juntera, la Universidad de La Juntera, la Universidad de La Juntera. La Universidad de La Juntera, la Universidad de La Juntera, la Universidad de La Juntera. La Universidad de La Juntera, la Universidad de La Juntera. Sigamos. Y somos un continente universo también, por supuesto. La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad de género, que a su vez se funda en un sistema político, ilegal, global, discriminatorio. Y esta discriminación social, jurídica y cultural contra las mujeres es un obstáculo para el desarrollo sostenible en las sociedades latinoamericas. Y eso es lo que nosotros nos interesó para poder averiguar un poco más. Cómo es que nuestras legislaciones en los diferentes países, que conforman América Latina y el Caribe, conversan con los objetivos de desarrollo sostenible que planteaban en la ONU en 2015. que uno de sus objetivos es la eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres y niñas. Entonces, nos centramos en el feminicidio, la muerte violenta de las mujeres por razones de género, que es la manifestación más grave de la violencia de género. El punto cúlmine de una escalada de violencia, que año a año cobra la vida de muchas mujeres a nivel mundial. En América Latina, en promedio, 12 mujeres son asesinadas diariamente por el hecho de ser mujeres. Y se han estudiado los factores de riesgo del feminicidio. Se han descrito que tienen las mujeres mayor riesgo de ser víctimas del feminicidio cuando no tienen un trabajo vulnerado, cuando viven en la pobreza, tienen educación baja, cuando viven en áreas rurales y está asociado a sí mismo con mayor violencia contra ellas, cuando tienen muchos. Y es por eso que nuestra región, América Latina y el Caribe, está más afectada que, por ejemplo, el mal llamado primer mundo. Porque estos problemas, estas situaciones, se dan más afectados. Para este trabajo de investigación, nosotros proyectamos una legislación vigente sobre el feminicidio en 20 países latinoamericanos, hispanoparlantes y también Brasil. Y analizamos cualitativamente estas normas. Desde el punto de vista nuestro, como personal de salud también. Se analizaron las principales políticas públicas que acompañaban estas legislaciones en los diferentes países cuando estaban disponibles. Y les puedo contar que entre el año 2007 y 2017, 18 de los 20 países latinoamericanos analizados dictaron leyes que significaron como delito el feminicidio o feminicidio. Las excepciones son Cuba, que aparece allí. La excepción es Cuba, que en el Código Penal, que aprobaron ahora en el año 2022, sanciona la violencia de género, pero no justifica feminismo. Y en Argentina, que en el Código Penal, que es en el 2012, la muerte de una mujer de ellos de su género está criticada como visión grabada. No como definida como visión. Y de los restantes de estos países, hay tres, que me lo pueden marcar ahí, gracias, penalizan el feminicidio solo en presentación íntima. Vale decir, aquellas mujeres que son asesinadas por su pareja, expareja, o alguien que está en su pareja, o pariente. Y el resto de los países, bueno, también la manifestación social. De los restantes países... En los cuerpos legales analizados, la víctima es siempre mujer. Esa, la identidad de género de la víctima, porque es importante. En los cuerpos analizados, la víctima es siempre mujer, pero los únicos países en los que se considera la identidad de género de la víctima son Chile y Colombia. Es decir, que en ese caso se considera a la mujer extranjera. Y en los otros, pues no. Ahora sí, la siguiente. Gracias. Sobre el sexo del victimario, en alguna de las legislaciones del victimario queda especialmente escrito como hombre. El hombre que matase a... Y en otra se refiere a él que... Denotando sexo masculino también. En otro se usa quien diera muerte, más neutro, pero luego se habla del autor de feminicidio. Por lo tanto, también denota sexo masculino. Y eso es en los que están... Dale, los que están marcaditos ahí por un grado. El resto está entonces... No se indica, no es un sexo posible para el victimario. Y el único país... El siguiente, por favor. Otro país. Eso. Pues Puerto Rico es el único país en que en su legislación se indica explícitamente que puede ser victimario o victimaria. Mira, que es una posibilidad que solamente lo va a... También la siguiente. Dale. Esta es una premilla grande y no sé qué tanto la puedan ver de traída. Después, voy a ver, que la puedo compartirse a quien está especialmente interesado. Porque nosotros hicimos un levantamiento de la información sobre las tasas de feminicidio en estos 20 países, o bueno, cubanos, 19 países, donde... Desde las bases de datos de la CEPAL. Y en la CEPAL, en el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, se junta la información que dan los mismos países. Ellos mismos van informando. Y desde esa base de datos nosotros levantamos las tasas que presentaron en estos países antes y después de determinar las respectivas leyes para ver cómo había influenciado la legislación, si es que lo hizo en las tasas de feminicidio. Nosotros teníamos la sospecha de que podía ser que sí. Varios de los países analizados presentaron un alza en la tasa, en las siguientes se van a ir marcando. El o los años posteriores a entrar en vigencia de la ley y luego se estabilizaron y volvieron a los niveles previos. Los países que están marcados. Otros han mantenido tasas estables sin presentar modificaciones significativas relacionadas con la legislación y luego hay un grupo de países que ha aumentado sostenidamente sus tasas en la respuesta de la siguiente. Desde que se editó la legislación sobre feminicidio. La tasa de feminicidio más alta observada en el año 2021, que es el de los datos que estaban disponibles ahí en la CEPAL, es de Honduras. Yo creo que lo también lo tenía Marta ahí. Me da la siguiente, por favor. Gracias. Y ellos tienen actualmente entonces, o en el año 2021, la tasa más alta, con un 4,6. Ellos dictaron, Honduras dictó su ley contra el feminicidio en 2013 y este mismo año presentaron una tasa muy alta de 10,4. Aunque hay que considerar que eso, ese año, coincidió con el reconocimiento de la violencia en general. Este año, Honduras fue el país con la tasa de homicidio más alta en el mundo. Porque tenían otro problema en la vida social. Por lo tanto, hay que considerar eso también. Bien, y después de ese año, la tasa ha ido disminuyendo, a pesar de que sigue siendo la más alta de la región, ha ido disminuyendo constantemente. Siguiente. Lo que nosotros hicimos, entonces... Nosotros analizamos también las políticas públicas que van asociadas a la ley. Para estas alturas ya nos estamos dando cuenta de que muchas veces no va de la mano en sacar legislación a que se mejoren las tasas que suban o bajan depende del país. Por lo tanto, seguramente las políticas públicas que se listen en consonancia con esta ley tienen algo más de relación. Y, por lo tanto, nos parece importante también analizarla un poco. Encontramos que en algunos de los países de la región, por ejemplo, República Dominicana, que socia de la investigación, está muy a caballo de esto, presenta una de las tasas de homicidio más altas en América Latina y en Caribe. Y su actual código penal, si pueden encontrarlo, por favor, solo contempla algunas formas de homicidio íntimo. Algunas formas. Y eso ha implicado que la... Que la implementación de políticas públicas a este respecto, carezcan de una destinación presupuestaria estatal. Porque hay muchas más casos de los que en realidad están penados. Por lo tanto, esos casos quedan un poco invisibilizados. Se han implementado algunas acciones que abordan necesidades básicas. Yo estuve en República Dominicana al final del año pasado y ellos están muy contentos abriendo casas de acogida para mujeres campeones. O sea, sí están ahí. Por ahí van. Yo estuve en un congreso presentando y tuve el gusto de sentar un día por un caballero que me dijo que si te emisiones no sirven. A ese nivel están allá todavía. De verdad que la realidad en nuestra región es súper liberal. El caso de Ecuador que lo traigo con la acción es muy interesante para este análisis. Ellos tienen una legislación contra el feminicidio relativamente joven que es del año 14 y la clase feminicidio informada en esta época era muy bajista, 0,3. Y después de eso ha tenido un aumento sostenido con una alta máxima que llegó al 1,2. Los expertos que han analizado el caso en Ecuador en las políticas con las que conversamos también finales. Ellos nos comentaban que ha coincidido con muchas dificultades políticas para poder aplicar las medidas que ya se estaban implementando. Es decir, que cambia el gobierno y cambia en la política estatal. Que no debería estar en la política estatal es una política estatal y el gobierno debería seguir la línea. Pero en el caso de Ecuador eso se ha ido dando y eso es un problema entonces para ellos poder seguir avanzando las organizaciones que están internas. Para nosotros damos la siguiente por favor. Era muy interesante además de todo esto que es bastante alarmante pero poder realizar cuáles políticas públicas son buenas prácticas y que han dado un buen resultado en otros países en diferentes países. En Honduras es un es un caso súper especial porque como les comentaba tienen las tasas más altas pero ha tenido una disminución por un trabajo súper importante desde hace varios años. Ellos tienen por ejemplo la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de la Mujer Rural. Lo que tiene de importante esta esta estrategia es que ellos realizaron antes de poder montar para antes de montar la estrategia en sí un diagnóstico participativo por lo tanto nació de la comunidad misma de las distintas comunidades rurales que es lo que ellos necesitaban. Y luego la planificación y el diseño de las acciones fueron enfocadas en lo que allí descubrieron. Esto parece ser una clave para que las políticas tengan una buena acogida en la comunidad que las va a recibir por su parte. Además de esta estrategia estuvo unida a un programa nacional de crédito solidario porque en nuestras naciones y lo hemos visto lo comenté en un principio las mujeres no tienen un trabajo remunerado muchas veces a pesar de todo el trabajo que tienen y por lo tanto se les hace difícil independizarse y les hace difícil mantener a sus hijos y eso los mantiene muchas veces en el círculo de la violencia por lo tanto es muy importante poder apoyar económicamente también Costa Rica es un caso interesante también porque ellos tienen una de las legislaciones más antiguas de la región de Exo data del 2007 esta es la primera y sus casas que les hicieron se han mantenido estables y son más bien bajas y siempre lo han sido y ellos tienen una 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 historia de políticas instaladas súper larga y por lo tanto ellos ya se pueden permitir también tener programas que tengan que ver por ejemplo este que está ahí anotado el primero muy bonito política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres ya y por lo tanto no solamente diciendo las mujeres sino que ya pudiendo decir ahora somos socios no estamos peleando sino que ahora somos socios para hombres y mujeres en la formación empleo y disfruten de los productos en la ciencia la tecnología y demás ya estamos ahí más adelante ahora somos socios y ahora estamos usándolo ¿sí? y ellos es por eso porque ellos tienen una historia muy larga son un país muy bonito y muy pacífico también en Chile también latiniente no podíamos dejar de hablar de Chile porque tiene unas tasas de feminicidios bajas igual de Latinoamérica manteniéndose en torno al 05 desde el año 2010 y es que fue el primer año que se dictó la ley contra el feminicidio el año 2020 entró en vigencia lo que son quienes no habrán la tendrán en el tímpano todavía la ley Gabriel y la ley Gabriel nos ha permitido tener una legislación mucho más novena porque hasta en el año 2010 teníamos solamente feminicidio íntimo y muy cortito ahora tenemos un feminicidio que abarca muchos temas y que además tiene varios gravantes que es muy importante porque dando justicia en estos casos obviamente restauramos también la apreciación de la mujer acerca de poder postear en la política en los políticos en la policía que nos tiene que cuidar y todo el sistema lo que es interesante es nuestro las estrategias que se han montado en nuestro país el circuito intersectorial de feminicidio que está funcionando en 2009 y que lo que hace es coordinar a todos los entes estatales que tienen que participar en la solución de estos problemas y estoy hablando de la fiscalía en los tribunales de mujeres el ministerio de mujeres que hay género el servicio más con niñez el ministerio de educación la subsecretaría del delito y el servicio médico legal y la idea es utilizar los tiempos de respuesta en estos casos y evitar la relectivisión la victimización secundaria que la mujer tiene que volver a contar y contar y contar y la familia cuando estamos hablando de feminicidio volver a revivir revivir para cada uno de los entes que se encargan de esto entonces con este circuito intersectorial se toma una sola vez y no se requiere mantener a la mujer en esta vez es una buena política cuando yo la he ido a presentar en otras partes a pesar de que suena como muy obvio no está no está tan asumida en otros países no hay un circuito como el que tenemos nosotros así que es una política que he ido a presentar porque es interesante ya para no darles más tiempo que estoy atrasada yo creo ya conclusiones que es lo que nosotros vivos con nuestra con la colega con la Mariel la diversificación del feminicidio no ha asegurado por sí solo la disminución significativa de las tasas de feminicidio algunas se han mantenido otras suben otras bajan y son las implementaciones de las políticas públicas que acompañan esas leyes y que tienen un financiamiento gubernamental porque hay muchas fundaciones yo no digo que no deba ser pero el Estado tiene que hacerse cargo porque tiene que ser un trabajo a larga data y estas campañas esas políticas necesarias implementadas en el financiamiento gubernamental han logrado un cambio sustentivo en las bases como ha sucedido en Honduras en Costa Rica se debe entonces trabajar en la difusión y en la promoción de las leyes vigentes porque claramente están pero no siempre la conoce todo el mundo y en los países en que no existe hay que seguir buscando para que eso exista nosotros somos un continente completo por lo tanto no nos debe llevar a estar confiden en nuestro país en que somos mejor y por eso es que nosotros estamos en este trabajo con Mariel que ella tenía muchas veces donde venir pero no pudo porque para nosotros es súper importante hacer un cambio de buenas prácticas también en latinoamericanos hay algunos países que están mucho más adelantados y nosotros aunque tenemos una diversidad cultural que soy innegable hay muchas políticas que se pueden aplicar se pueden reapondicionar y con eso podemos entonces aquellos países que están un poquito más adelantados ir ayudando y empujando a los que están los que vienen eso entonces muchas gracias por su atención que van a compartir información porque la idea es que las tengamos ya que se hizo el trabajo de verlo todo y sacar todos los ratitos para que avance disponible gracias gracias bueno después de esta excelente ponencia por parte de Lidia en colaboración con Mariel Gorminas Capellano damos paso a la segunda ponencia gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, reiterando las felicitaciones a la excelente ponencia que acabamos de presenciar, damos paso a la siguiente ponencia a cargo de María Verónica Suárez. La ponencia tiene como título Psicoanálisis y justicia con perspectiva de género, rompiendo alianzas con el patriarcado. Bueno, recordar que para respecto de darle continuidad, las preguntas van a ser al final y deseos mucho éxito. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Verónica, trabajo en un juzgado de paz en Tucumán, soy de Argentina. Sirve la ponencia de la compañera anterior para conocer un poco más de lo que todos ya conocemos las leyes, los porcentajes. Pero, bueno, quería contarles y compartir más bien con ustedes esta experiencia de este trabajo que surge a partir de un interrogante que se me presenta a mí particularmente pensando en que tenemos todo lo que tenemos, o sea, tenemos todas las leyes que tenemos, trabajamos, mucha gente trabaja, la cuestión de la violencia, mucha gente comprometida, pero me termino preguntando por qué, no va a desaparecer, pero por qué teniendo tanto sigue ocurriendo tanto. Entonces, un día una amiga mía inicia una mudanza, se cambia de casa, y la ayudo, y en algunos papeles encuentro una libreta del registro civil del año 1919. 19. No la ayude nunca después de la mudanza, porque me puse a leerla. La voy a pasar porque después les voy a leer algunas partes. Bueno, no la toqué, claro que no es. Bueno, y era una especie de instructivo. Era un instructivo de cómo ser mujer, cómo ser madre, cómo ser esposa. Cómo ser ciudadana. Era increíble, realmente era increíble. Entonces, le digo a Mirá, préstamela porque algo tiene que salir de esto. Y ayer pensaba, escuchándolo a Matt, pensaba cómo de un no pueden surgir varios sí. El título de esta ponencia cuando dice rompiendo alianzas con el patriarcado, en realidad refiere a ese no, con tanto sí que hay, porque sí hay gente que tiene esta alianza con este patriarcado. Por eso sigue sucediendo en demasía estas cosas. Anoche mismo veíamos la tele con mis compañeras en el hotel y apareció en Chile una noticia que decía que había aparecido una mujer descuartizada y tenía, no sé, 500 denuncias hechas, tenemos todas las reglas internacionales, todos los tratados, y pasan esas cosas. Entonces me parece que la cuestión es tratar de ver un poco más allá de lo legal, porque la realidad y la vida siempre supera la norma. Y viene de otro lado, es como que está adentro, por eso es el psicoanálisis, la cultura, y eso lamentablemente va mucho más lento que todo lo demás. Entonces creo que hay que mirar más allá de eso. Por ejemplo, les cuento para, como no voy a poder avanzarles, voy a leer lo que decía en la libreta. Algo así como, los hijos naturales, no importa, no importa, los hijos naturales, los nacidos fuera del matrimonio, de padres que, al tiempo de la concepción de aquellos, pudieron casarse, y en referencia a los hijos, al matrimonio de esa manera. La leche de la madre es el alimento obligado del recién nacido. Es decir, que si una mujer decide no darle mamar, mal. Es casi excepcional que una mujer no tenga suficiente leche para el recién nacido. El niño solo debe ser sacado de su cuna para darle de mamar o asearle, nada más. Durante la noche, entre las diez y media y las once, ojo que no vaya a ser otro horario, ¿no? Tomará el niño el pecho por última vez. Toda mujer sana debe tener su menstruación cada veintiocho o treinta días, irregulares a obtenerse. La mujer casada sana debe quedar embarazada en el primer año de matrimonio. Cuanto antes tenga su primer hijo, tanto mejor. O que no lo tenga. Muy pocas son las mujeres realmente imposibilitadas para la crianza de sus hijos. Eso es algo de lo que decía el libre. Otra parte que no tenía, o sea, que tenía relación obviamente con toda esta violencia, recuerdo que decía que testigos de un casamiento, de un matrimonio, de la celebración del matrimonio, podía ser un hombre adulto mayor de edad, y en caso de que éste no estuviera, una mujer. O sea, no podemos atestiguar nada. Pero me pregunto todo esto, ¿por qué? Porque esta libreta es de 1919, pero hoy estamos en el 2023, y pese a todo esto, si bien hay muchos avances en Argentina, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es un gran avance, si bien celebro esos avances, hay como réplicas, que es lo que más me interesa, la réplica en la gente, en el decir, en el hacer, en esas cosas de quienes siguen aliados a este patriarcado, porque realmente lo piensan, y lo dicen, y lo actúan, pero hay un mucho problema. Los que dicen que no lo piensan, y nos venden, en realidad, un pensamiento, una farsa, una mentira, y de igualdad, de que defienden la igualdad, de los derechos de la mujer, y en realidad, es algo inexistente. Entonces, además de estar aliados con el patriarcado, son unos tramposos. Además. Eso es lo que más me llama la atención, por lo menos en lo que yo veo, y lo que vivo en el día a día, con respecto a esto. Es como que cuando voy viviendo, en las pequeñas cositas cotidianas, voy llevando esta cuestión de lo académico, cómo se puede, me llamaba la atención cuando ella dijo, soy odontólogo, y yo he dicho, guau, y está en este panel, es que es interesante. O sea, se puede. Esta libreta quiere imponer un orden social, lógicamente, pero un orden social donde la desordene a la mujer para ordenar un mundo de hombres, por supuesto, y evidente. Y hoy también veo que suceden esas cosas, no sé, en los distintos países, pero en Argentina, a mí particularmente me pasó cómo se replica todo esto, una vez en un colegio al que anteriormente iba mi hijo de 11 años, Eliseo tiene 11, y Alejo, mi otro hijo mayor, tiene 23, mandan una notita del colegio que decía, pago de matrícula, cuota del colegio, señores, padres, un padre matrícula tanto, ta, 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 llega el acto del día del, no sé, se me ocurre el día del animal, cualquier cosa. Señora o mamá, instructivo del disfraz, ¿se dan cuenta? Lo seguimos replicando, no es esa libreta, pero es lo mismo, y miren la cantidad de tiempo que ha pasado. me parece que ahí está en realidad lo que hay que ver de la importancia de la perspectiva de género desde nuestro lado, que trabajamos en la justicia, desde la justicia un avance es la reforma en la Argentina, la reforma judicial la reforma judicial transfeminista porque como dice la doctora Marisa Herrera a ver, esto no es una cuestión ideológica, política ni nada, o sea es una realidad a quien le guste y es importante en la justicia porque hay muchos jueces que están aliados con el patriarcado, otros no ojo, y es necesario que protejan a las mujeres, no que las sentencien no hace falta eso y no que editen sentencias con la Biblia bajo el brazo no que no, y sentencias que sean operativas que sean sentidas de verdad en un congreso escuchaba ver de que sirve siempre decimos en Tucumán en muchas charlas lo hablamos de que sirve el registro de deudores alimentarios hermoso divino divino hemos creado bello magnífico a quien le importa ni los abogados entran a nuestro ejemplo de deudores alimentarios nadie en cambio usted señor no pagó la cuota alimentaria a su hijo y es hincha en Tucumán los equipos de fútbol Atlético San Martín es lo más sos hincha de Atlético usted no va a regresar a la cancha cada uno sabe dónde le aprieta el zapato eso es una decisión justa operativa y que además surta efecto no estar Matías no sé cuánto en el registro de deudores alimentarios que no lo lee nadie lo sabe nadie entra a eso o sea no tiene no cumple el fin que debiera cumplir es como para si no entras a la cancha me parece que es la diferencia con que vieron cuando se dice tirar la mugre abajo de la alfombra así y taparla bueno a veces se hace eso en vez de limpiar el lugar que no haya basura y ponerla la alfombra sobre el olivo creo que esa es la diferencia para terminar no alargar más si ella lo quisiera leer pero para que no me quede nada, nada sin decir y sin sentir he tenido muchas dudas sobre qué presentar pero este tema ha terminado convirtiéndose en una certeza y ha ganado con unanimidad por ello agradezco la existencia de las mudanzas y con ellas a las personas que conservan ciertos papeles viejos en los cuales gente como yo introduce las narices y la mirada para visibilizar lo que a veces resulta invisible entonces en resumen lo que más quiero hacer es dedicar cada palabra pensada en el trabajo escrita en el trabajo pero sentida sobre todo a las mujeres que aún viven inmersas en el sistema que las oculta pero también a las que pudieron reivindicarse y separarse del patriarcado perdón fortaleciendo y forjando con sus vidas un sistema que equipare a varones y mujeres pero también celebrando alguna diferencia si hay entre nosotros porque está bien que haya no es lo mismo diferencia que la igualdad y esa diferencia claramente que nunca sea en ejercicio de derechos y parafraseando una parte que no les he leído y que decía la libreta ninguna mujer necesita justas recompensas de su moralidad y de sus humanos sentimientos lo único verdaderamente necesario será el hecho de ser el hecho de su propia existencia eso es todo muchas gracias por esa excelente ponencia de María Verónica Suárez de Fizia Paz Tucumán quería pedirle por favor si querés también te escribirte muchas gracias bueno después de esta excelente ponencia damos continuación a lo que vendría siendo la tercera ponencia del día de hoy del panel de ponencia 5.7 verdad esta corresponde a estudios feministas para la paz pensadoras temas reflexiones y contribuciones de Alice Basarín Pérez me parece que se volvieron de todos desde la unida ¿no? sí porque el jeje que trajo la comisión me dejó por la mañana ah perfecto pero no sé capaz que a la mañana se quedó bueno en caso de que pueda esta presentación unice posteriormente a las presentaciones no va a haber ningún problema para ello proseguiremos a la cuarta presentación a cargo de Jimena Briceño Olivera de la Universidad de la Frontera mucha ponencia tiene como título la perspectiva de género en el análisis de conflicto ¿no? ¿se quiere decir con qué tiene que ir trabajando yo soy Jimena Briceño Olivera soy del departamento de trabajo social de la Universidad de la frontera, soy doctora de estudios de género por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Dirijo un postítulo en mediación familiar y comunitaria desde hace ya más o menos 13 años. Así que quiero comentarles, este es un ensayo bastante reflexivo a propósito de la formación y a propósito de la reflexión que hacemos con los estudiantes en torno a lo que es la perspectiva de género en el análisis del conflicto y en la formación de profesionales que trabajan en educación para la paz, en investigación para la paz, en construcción de paz. ¿Cuáles son los contenidos de las reflexiones que hemos hecho? El conflicto desde una perspectiva de género, el impacto de la cultura patriarcal en nuestra sociedad, la perspectiva de género como un elemento central al pensar en la educación para la paz y en la democracia participativa, formar con perspectiva de género y determinar cuáles son las necesidades de las personas y de los territorios para hacer análisis diferenciales de género. Equilibrar la balanza de género puede ser el mayor legado a nuestra generación. Puede ser, todavía nos faltan varios años para eso a propósito de las ponencias anteriores, así que yo creo que en la medida que trabajemos hacia ello puede ser un interesante legado. El patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Yo creo que las compañeras igual han hablado sobre él, sin embargo, es bueno acotar, digamos, algunos conceptos porque todavía existen dudas y existe mucho prejuicio también cuando uno habla del patriarcado. Ya, bastante dicen, no, sin patriarcado no existe el mayor que es imposible. O sea, eso, en esta sociedad no existe el mayor que es imposible. Ya, el conflicto tiene, o sea, el patriarcado considera a las mujeres como de segunda clase, las mujeres tenemos bastantes opresiones todavía, ya, y yo creo que eso es importante también reconocernos, eso es cultural, es simbólico y se dan muchos, muchos aspectos, por lo tanto es tremendamente importante que tanto hombres como mujeres que hemos sido educados en el patriarcado podamos hacernos parte de esta deconstrucción, ya. No somos solamente, no son solamente los hombres los invitados a deconstruir, sino que las mujeres también. Entonces, creo que esa es una cuestión interesante y que además reconocer también los privilegios que nos ha otorgado el patriarcado en muchos aspectos, ya. Ahora, ¿qué es la igualdad en género? La igualdad en género tiene que ver con eliminar y erradicar estas brechas que han limitado la participación de las mujeres en diferentes espacios, en la vida pública y de la vida privada también. Y buscar lo que se llama la igualdad sustantiva de género que busca transformar estas circunstancias que obstaculizan el desarrollo y los derechos de las mujeres, promoviendo acciones, políticas y medidas que reduzcan las brechas de género. ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, porque el conflicto primario tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la división sexual del trabajo, ¿ya? Yo creo que es importante entenderlo porque esta división que habla de los espacios públicos y los espacios privados nos ha llevado a muchas de las cosas que planteaba la compañera que tiene que ver con esta idea de que las mujeres cuidamos y los hombres proveemos o trabajamos fuera de la esfera de la esfera pública para pagar, digamos, cuentas, ¿ya? Y el cuidado es un tema de género, no es un tema de sexo. O sea, las mujeres, desde el sistema sexo-género, las mujeres obviamente tenemos una capacidad biológica de reproducirlos, ¿ya? Pero eso no implica que tengamos que... que tiene que ir unido el tema del cuidado. Y yo creo que ahí es donde se produce la confusión, ¿ya? Entonces, ese es el conflicto primario que hay en nuestra sociedad. ¿Quién cuida? Y yo creo que eso lleva a los temas de violencia de género, lleva a los temas de violencia fuera del espacio de lo íntimo, lleva a todas las violencias cotidiales que vivimos muchas veces. Y ese es un conflicto que no nos han analizado, ¿no? Este conflicto primario, ¿ya? Porque a pesar de que las mujeres se han incorporado masivamente al campo laboral, los hombres no se han incorporado masivamente en el mundo de lo privado. Entonces, ahí se produce este gran conflicto. Y que es un conflicto que cuando nosotros hacemos mediaciones, estoy hablando de la perspectiva de la formación, cuando hacemos mediaciones y cuando formamos mediadores, tenemos que ponerlo ahí para las mediaciones familiares, principalmente, pero para las comunitarias también, o para las escolares, para las que sea, porque la familia es la principal reproductora de todo esto, del patriarcado, ¿ya? ¿Cómo construimos el conocimiento? O sea, este ensayo principalmente tiene que ver con eso, con aportar desde lo teórico a lo que es la construcción del conocimiento y la formación de mediadores, y entender que el género es una categoría de análisis que proviene de la teoría feminista, ¿ya? Que los hombres y las mujeres somos construidos socialmente, a partir de nuestras diferencias biológicas, existe esta idea de que, de una u otra manera, tenemos que cumplir ciertos roles y ciertas funciones, ¿ya? Entonces, es importante que esto también se ha incorporado en las investigaciones. O sea, la producción de conocimientos hasta el día de hoy ha sido generizado. ¿Qué significa eso? Que es un conocimiento de hombres para hombres, ¿ya? No hemos investigado con perspectiva de género, no hemos investigado en una epistemología feminista en que incorporemos los sentires, las necesidades, efectivamente, de las mujeres. O sea, observamos a las mujeres con ojos del patriarcado. Y eso, digamos, es algo que tenemos que, de una u otra manera, cuando generamos conocimiento y cuando reproducimos el conocimiento y cuando formamos a otro, tenemos que aprender a hacerlo desde una perspectiva de género o desde una perspectiva feminista. Entonces, esta perspectiva de género, bueno, lo que le estaban diciendo recién, tiene que ver con la posición social que nos ubican a los hombres y a las mujeres en la sociedad, los roles que tenemos que cumplir, las funciones, los mandatos, esta idea de que las mujeres, como les decía anteriormente, seguimos a cargo del cuidado, y que, de otra manera, nos limita bastante en el campo de lo profesional. Yo lo veo con mis compañeros, por ejemplo, mis colegas, ellos ya son asociados o titulares, yo todavía soy asistente, pero crié a dos hijos solas, entonces mi doctorado lo voy a hacer después de los 45 años, cuando ya los tenía más criaditos, más grandecitos, y pude viajar a Argentina los cuatro años que viajé. Entonces, es una realidad, no es un tema que uno podría decir no existe, y tiene que ver con nuestras propias vivencias, y tiene que ver con las vivencias de cada uno y cada una de nosotros, y en la medida en que nosotros, y nosotras, como dije antes, reconozcamos eso, vamos a darnos cuenta que tenemos oportunidad. Y eso es una invitación para las mujeres principalmente, porque muchas veces decimos, y lo he escuchado, las mujeres tienen que surgir por mérito. ¿Y qué pasa con todo? O sea, sí, lo podemos hacer por mérito, pero ¿qué pasa con todos los obstáculos que tenemos? ¿De qué manera trabajamos esos conflictos? Porque esos son conflictos, esos obstáculos que tenemos, ¿con quién dejamos a los niños y tenemos que ir a un congreso? ¿Con quién? O sea, la producción científica, por ejemplo, estoy hablando desde la academia, o los trabajos de cada una de nosotras. Entonces, yo creo que esas cuestiones son cuestiones que tenemos que reflexionar entre mujeres, pero también tenemos que reflexionar a nuestros colegas y hacer esta idea de que el camino hacia la igualdad de género es la idea de todos y todas, y de todes hoy día. Ya tiene que ver con una construcción colectiva. Ahora, pasemos la idea, porque ya hablé de lo que es el género. La otra, la anterior. Entonces, es importante entender que este orden social de género es una organización simbólica, ya que condiciona estas identidades femeninas y masculinas, y que determina muchas veces lo que estaba diciendo recién, las posibilidades de ser sujetos seguro y el sexo. Y, sin embargo, este mundo, o sea, estas identidades no son construidas, no son construidas por nosotros, son preexistentes. Ya están ahí. Entonces, uno nace en un mundo que ya está de una otra manera determinada. Y eso lo vemos desde el asunto del rosa y el celeste, por ejemplo. O sea, ya la niñita nace y le ponen el color rosado. Aquí en Chile, por lo menos. Los niñitos, el color celeste. ¿Ya? Yo me río cuando la hacía mi nieta, yo la vestía de celeste, y yo decía, si de broma la voy a vestir de niñito. Entonces, como que a una misma, digamos, tiene tan metidas esas cosas en la cabeza que las va, las va, las va, de una u otra manera, reproduciendo. Entonces, en este tema de lo cultural, de lo, de lo, de lo simbólico, el trabajo es diario. No es una cuestión que uno pueda, pueda no hacerlo todos los días. Entonces, todos los días hay que irse replanteando el tema de lo cultural. La estabilidad de este tipo de orden social te debe a que los sujetos reconocen sus discursos y normas como válidos y necesitos, según la ley, y los reproducen. Y este orden social de género es problemático porque estructura la percepción de la vida social y organiza las relaciones sociales según Lama, configura jerarquía entre los sujetos según sexo y produce relaciones de poder según Scott. O sea, las relaciones de poder que se producen en la sociedad a partir del género nos determinan todas nuestras viviendas. ¿Ya? Partiendo con lo que es la violencia de género. La violencia de género es una relación de poder. ¿Ya? Muchas de las otras violencias que vivimos las mujeres. Y que viven hoy día también los grupos de otras identidades de género. ¿Ya? O los grupos que no obedecen a esta sociedad patriarcal y heteronormada. ¿Ya? Entonces igual viven violencia. Y establece estos lugares, estos roles, estas características y atribuciones diferenciadas para hombres y mujeres. y así te vuelve evidente que este orden social muchas veces nos remita a este eje de injusticia. Y prevalece en la vida cotidiana. ¿Ya? Ahora, el conflicto. El conflicto es un proceso interaccional que se da en un ámbito cultural. Entonces, ¿cómo podríamos alejar el conflicto de la perspectiva de género? Yo creo que el conflicto existe en una sociedad patriarcal. Y de hecho, hay algunos estudios que plantean que los países que tienen mayor brecha de género son mayormente delicosos. ¿Ya? Entonces, podríamos inferir que en la medida en que nosotros tenemos sociedades más igualitarias y reducimos la brecha de género, podríamos trabajar mejor en construcción de paz. ¿Ya? Y de nuevo. Otro, pasame lo otro porque... Ya. Entonces, hay que entender también que el género es una conducta que es variable. Por lo tanto, es muy interesante ver que en la medida en que la cultura va cambiando, ¿Ya? Que la cultura va incorporando esto, que lo hace la legislación. Lo de la legislación es importante. O sea, de alguna u otra manera se me ha mirado. No sé que la legislación no lo cambia todo. ¿Ya? Porque hay un proceso que es como bidireccional, que es de la legislación y por otra parte está el tema de cultura y de representaciones que hacen los sujetos en su vida cultural. Pero la legislación es una manera de mirar la sociedad y que de otra manera es también un mandato. Por eso es importante la reflexión que uno hace de la legislación. ¿Cómo esa legislación ascierta, digamos, una realidad que estamos viviendo? ¿Por qué en Chile, por ejemplo, se han producido todas estas nuevas legislaciones porque ha habido un grupo de mujeres que han hecho optimismo, que se han planteado frente a los temas? Entonces, tiene que haber un desarrollo bidireccional de los temas. Independiente, que muchas personas aún no lo entiendan, pero es lo que decía la... En Lidia, ¿cierto? No sé si. Lidia, ella decía que en República Dominicana era la que se ha feminicidio. Aquí en Chile, yo creo que muchas personas también lo piensan, a pesar de que tenemos legislación, ¿ya? Muchas personas aún están todavía, o sea, muchos varones, por ejemplo, yo lo veo también en la universidad, a propósito de los protocolos, dicen, ay, ahora no podemos decir nada. O sea, como que entran en una actitud más bien defensiva frente a los temas de protocolos de violencia, ¿ya? Entonces, como que entran en una prohibición, pero si eso nunca se debió haber dicho, nunca se debió haber hecho. El tema del acoso, los chistes sexistas, muchas cosas, nunca se debió haber hecho. Es parte de los privilegios que yo decía anteriormente. Entonces, hoy día se sienten amenazados frente a eso. Entonces, eso es importante entenderlo, que como es un proceso cultural, podemos irlo cambiando, y irlo modificando a través de las acciones que podemos realizar. Bueno, esto ya lo dije, lo de los conflictos, y que los principales aprendizajes que tuvimos en relación a esto, a esta reflexión que hicimos en conjunto con los estudiantes, es reconocer los aspectos del poder presente en las relaciones entre las personas, y cuestionarnos esas relaciones de poder. ¿Ya? Reconocer también los privilegios que se dan en las relaciones de poder. Porque, y también en términos de una perspectiva interseccional, porque el poder es atravesado por lo interseccional también, o sea, mujer blanca, académica, igual tiene más poder que una mujer rural indígena. ¿Ya? Y esas cuestiones hay que reconocerlas en los análisis y los conflictos también, porque ahí también van a, sobre todo en los temas territoriales, en los temas donde coexisten, digamos, diferentes culturas, diferentes, diferentes formas de mirar la vida. Yo vengo de una región de la Araucanía donde existe un conflicto intercultural, que es conocido por muchos de ustedes, pero no es como lo dice la televisión. Digamos, hay muchas otras cosas que los medios de comunicación hablando tienen un tremendo poder también en cómo están informando hoy en los temas de violencia y conflicto y muchas veces no son tan así. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer esos temas de poder que tienen que ver con la intersección de las variables, género, clase social, etnia, hoy día país de origen, porque tenemos también una alta tasa migratoria, el tema de la funcionalidad corporal, las personas que tienen diferentes funciones, también, que tienen algunas necesidades especiales, que son de otra orientación sexual, y reconociendo cómo se entrecruzan todas estas variables en, digamos, en el análisis del conflicto. ¿Ya? Eso. Y desde ahí ir viendo cómo vamos trabajando en el proceso. Es un complemento valioso de la perspectiva de género interseccional en comprender cómo las completas relaciones entre los seres humanos implican un conjunto importante de elementos relacionados con la identidad que se vive en nuestra sociedad. ¿Ya? Y si se entiende entonces el conflicto como un proceso y como una estructura compleja, es necesario diseñar estrategias desde ahí. O sea, desde el análisis del poder ir diseñando estas estrategias para trabajar el conflicto. ¿Ya? Ver cómo se actúa frente a cada una de las paces del conflicto, especialmente en los temas de prevención de la escalada del conflicto o en procesos de transformación del conflicto, porque hoy día en realidad debemos, a propósito de todas las ponencias que he escuchado hasta duras sobre si es gestión, si es resolución, si es transformación. Entonces, también ir viendo cómo lo vamos adecuando a nuestras realidades. Y esto es hacerlo desde una mirada interinstitucional al interior de los territorios, al interior de las comunidades. Conversar con las personas de territorio de cómo, si nosotros analizamos también las estructuras de poder que se han en los territorios, podemos definir estrategias para trabajar y para trabajar los temas de autocuidado. El territorio es un espacio en el cual hacer estos análisis diferenciales de género, tener claridad respecto a las necesidades de todos, diferenciados por género en un territorio, en una comunidad, en un espacio urbano, podemos ir dando cuenta de cómo podemos definir estrategias también de cuidado para la violencia de género, por ejemplo, para otros tipos de violencia, que vayamos actuando en comunidad frente a lo que es la prevención de diversos tipos de violencia. Y eso sería. Muchas gracias. Bueno, después de esta excelente ponencia por parte de Jimena Luis Uño-Olivera de la Universidad de la Frontera, bueno, hago el último llamado para ver si Alice Baselín Pérez está presente, si es que no, procederemos desde luego a la ronda de preguntas respecto a cualquier ponencia que se desarrolló en el día de la historia. Yo quiero hacer un comentario. Ah, por favor. Podemos empezar ya con preguntas. Sí, por favor. ¿No está la ponente que está hecho? No, pero si se llegase a unir, podemos dejarlo para el pilar, pero por favor, si tiene un comentario, desde luego. Bueno, mi nombre es Mariteli Ulloz, para los que me han visto desde el comienzo, soy hasta dentro de una hora la Secretaría General de Milagos. Después elige el nuevo Salud de la ciudad. Me encantaron las tres ponencias culturales que tienen que ver con lo que vivimos en Latinoamérica y en el mundo, les diría, porque los otros continentes también. Y este tema de la cultura patriarcal real, por el color de mi pelo, que yo nací mucho más adentro de esa cultura patriarcal, también afecta a los hombres, ¿no? Más allá de todo el recorrido que vamos llevando, hace cuántos años, que llevamos cuántos años hablando de salir de esa cultura patriarcal y venimos discutiendo desde el lenguaje hasta todo. Y de repente uno puede pensar, las nuevas generaciones algo tendrían que estar cambiando, ya que tenemos leyes hace cuánto, 2012 y demás. Pero lo que dijo acá la compañera y lo que dijo Verónica, Verónica trabaja conmigo en Tucumán, tenemos las leyes. No voy a decir que nos matamos porque estamos en un congreso de paz, pero de repente las discusiones son altas con respecto a ver qué mejor ley vamos a tener, qué otro, otro. Ahora, ¿qué pasa con lo cultural? Y yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo etario y cómo también esa cultura patriarcal afecta a los hombres. Y de repente hay hombres que no se dan cuenta que están afectadas. Antes de contar la anécdota, la anécdota debe decir algo. Históricamente hay un naufragio y dice primero salen las mujeres y los niños. Yo te puedo entender niños y ancianos, pero porque las mujeres primero y los hombres después. Y ahí ya tenemos un temita que les está afectando a los hombres. En las guerras se habla siempre, de hecho porque sucede de la cantidad de violaciones que se hacen a las mujeres y nunca se nombran las violaciones que se hacen a los hombres. Porque la cultura patriarcal no lo permite. O cómo van a ser violados los hombres. Y los hombres también son violados. Por ejemplo. Y bueno, así podemos hablar de algo. Pero veo una anécdota que pasó el año pasado. Uno de mis hijos es papá soltero y comparte el cuidado personal de su hija con la mamá. El año pasado Eva hizo primer grado y cuando comienzan las clases, como ahora se acostumbra, no sé si en los demás veces, pero por lo menos en Buenos Aires, Argentina, se conforman los whatsapps de los padres, madre. Bueno, la cuestión es que mi hijo quiere entrar a los porque se arma, fíjense, whatsapp de madres y whatsapp de padres. Ahora, ¿cuál era el tema? En el whatsapp de padres se juntaban para jugar al fútbol, ir a ver un espectáculo y mi hijo no quería estar ahí. Entonces dice, yo voy a entrar al whatsapp de madres porque a mí me interesa saber cuál es la tarea, qué es lo que tiene que llevar porque la mitad de la semana la nena está con él y no lo dejaban. Le decía, pero por qué si vos, para eso está el vaso de padre. Sí, pero ahí no hablamos de esto. Yo quiero saber qué tarea tiene que llevar mi hija, cómo tiene que ir vestida y todo lo que acontece en la vida de ella. No me importe jugar al fútbol con los demás padres. Y bueno, eso fue una discusión de tres meses aunque no lo puedan creer hasta que logró ser incorporado al whatsapp del hijo. ¿Qué pasa? Cuando hay un acto escolar hecho, los papás no le hablan. Cuando estamos hablando de una franja etaria de entre 25 y 30 años que se supone que esto tendría que estar superado en plan se supone fíjense cómo esa cultura patriarcal más allá de las leyes y que seguimos deschiquiéndonos de repente en lo cultural en una y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Lo que yo me planteo las mujeres que educamos a esos varones porque de acuerdo a la cultura patriarcal son las mujeres las que educamos a los varones. Entonces, ¿qué está pasando con esas mujeres que están educando a estos varones? Y eso es lo que yo me planteo. Mujeres tan patriarcales como el patriarcado que estamos criticando en la introducción de Roling. Bueno, mi hijo me dice por culpa tuya a ver que nadie me saluda. Te le usaste diferente a los demás. De repente, bueno, gracias no sé si a la vida a la Pachamama o qué, mis hijos varones no son patriarcales y se ocupan de la tarea personal de sus hijos a la par de sus mujeres en el caso de Félix que suelte así que no, pero se ocupa de su hija como no puede hacer cualquier mujer como decíamos el cuidado no tiene que estar relacionado con las actividades de la libreta cívica del año 19 sino que pasaron más de 100 años. Sin embargo, culturalmente siguen estando y hasta que llegue la irrupción pero quería aclararlo porque venía a cuento de las ponentes de lo que dije yo. Gracias. Gracias. Es que todo lo que usted dice que me hace a mí hay mucha razón porque todo es asociado. Yo tengo un ejemplo claro de que el expulso de mi hijo igual es lo mismo. O sea, yo soy un explotador de mí en ese sentido. Mi hijo tiene 16 años por favor se perfectamente puede lavar la taza por hacer su pieza por hacer su cosa. Mi familia es mi cumpleaños y mi hijo se paga y se saca toda la goza y se va a la cocina a la vaca y se paga y mi mamá y mi hermano se espantaron. Se espantaron pero no se fue. Y le dije no le va a pasar nada. Y le dije por favor no se va a quedar nada. Disculpe la expresión cuando le dije esto, disculpe la expresión pero está tranquilo. como para poder levantarse él está acostumbrado. Él está acostumbrado. Yo creo que se empieza desde los 7 años hace su cama hace su cerebro y limpia la y lo único que yo no le permito y lo sabe hacer es funcionar prácticamente porque ya llega ese momento en que él tenga su hijo se anotar con esas cosas pero lo hace todo. Entonces yo siempre he escuchado el término de que a eso voy. ¿Qué pasa con este sector de mujeres que por un lado están bregando la igualdad yo digo es igualdad de oportunidades porque igual no se va a hacer nunca pero sí la igualdad de oportunidades. Ahora, ¿qué pasa cuando educas el turismo? Lo que pasa es que disculpa hay un modelo hay un modelo de patriarcal que dice que los roles están determinados por sexo pero no es culpa de las mujeres y de los hombres es el sistema porque el hombre igual educa por modelaje y cuando tú ves que los ganadores no hacen nada de la carta y llegan en el trabajo se sientan miran televisión igual hay un modelaje entonces nosotros tendemos a echar más culpas a las mujeres y en el fondo es el sistema el que reproduce esta acción y que tiene que ver con responsabilidades de hombres y de mujeres y yo creo que eso es una cuestión interesante. Yo creo que ahí es importante recuperar los avances de grandes feministas de nuestra Latinoamérica que ya nos han dejado grandes aportes ¿no? Y ahora casi me ocurre pensar de inmediato en Rita Segata ¿no? O sea Rita lo que hizo fue precisamente irse a México a trabajar con todos estos cuerpos víctimas del feminicidio en mi país y lo que ella recupera a través de esta gran investigación que hace es precisamente como no somos solamente las mujeres las que enseñamos esto no es una pedagogía que emane de las mujeres que estamos siendo asesinadas y siendo explotadas sino que dar cuenta de lo que ella llama la pedagogía de la crueldad ¿no? Estas pedagogías de la crueldad que se materializan en estos cuerpos vulnerados sacrificados torturados lo que están dando cuenta de lo que dan de lo que dan cuenta es precisamente de una organización social donde no solamente son víctimas las propias mujeres sino también todos aquellos sujetos sin importar el género que estén con una cuota de poder eh vulnerabilizados ¿no? Entonces por supuesto que tenemos compañeros hijos eh hombres que también son víctimas de un sistema que lo que va a estar castigando aniquilando es esta forma que no corresponde al ajá a este hombre blanco europeo colonolista que que llega que domina que se hace dueño de la tierra que que produce ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que estar recuperando esta eh estas aportaciones ¿no? de estas grandes mujeres que hoy han ido dando cuenta de cómo está estos movimientos de la masculinidad que es también todo este espacio de reflexión que los hombres de nuestra de Latinoamérica están generando y que van de la mano ¿no? con todas estas reflexiones yo quería ir como ahorita a recuperar el nombre ¿no? Es muy interesante porque nosotras acá somos puertas de paz y todos los días lo vemos en nuestras comunidades que tenemos es gente vulnerable o sea el 89 o aparte el 90 pico no sé qué pueblo es gente pobre que tiene la cultura patriarcal también entonces también llega a la mujer y tiene cinco vulnerabilidades juntas pero también tenemos esos hombres como vos decís y de repente con Verónica que ya trabaja conmigo eh vi más hombres jóvenes y los hemos escuchado que vienen a denunciar el maltrato la violencia tanto psicológica como física de parte de sus mujeres y cuando las llamamos a ellas era otra cara de la moneda patriarcal o él dice no yo le pego porque aparte así te ves así yo le pego porque él no hay perdón en la frase lo suficientemente macho para mantenerme como yo me merezco entonces en definitiva están siendo violentados por esa misma historia patriarcal que te están y ahí uno entonces a su vez bueno en otra sala están vienen también de Tucumán dos jefas por alguna forma de la oficina de la mujer de la contra y hace años nos vienen diciendo que desde que se está trabajando en la oficina de violencia doméstica y en la oficina de la mujer se pudo detectar que del 1% de hombres que denunciaban porque ellos cuando van a denunciar que reciben violencia se les matan de risa de policía hasta el juez ¿verdad? mirá sos un marijón qué sé yo bueno ahora por suerte ya estamos en el 40% de la denuncia eso es un avance que los hombres también puedan ir a denunciar esta violencia que reciben como decimos como dice Rita Segato etcétera por esta cultura que le exige al hombre ser el proveedor de hecho a vos alguna vez alguien te denunció en un caso le preguntamos a la señora que venía pero señora usted trabaja le preguntaba y después fue a decir que la mandamos a trabajar y lo que le queríamos decir era que ambos tenían que poner trata cuando tenía la criatura no solo él ella también y entonces nos fue a denunciar que nosotros la mandamos a trabajar pero no era eso pero bueno forma parte de ese todo hay una cuestión interesante la compañera que tiene que ver con el tema de la decolonialidad o sea como de otra forma la perspectiva colonial se intersecta también con perspectivas violentas entonces en la medida en que nosotros seguimos teniendo esta idea de colonialismo esta idea de la humanidad de poder de la humanidad siguen habiendo violencias que son estructurales además y tienen violencia y creo que creo que en realidad eso perdón no escribito creo que es re importante esto que dice ella para todos los hijos porque está bien que lo trabajemos todos en lo actual pero al fin de cuentas ellos van a ser los que siguen es como mi hijo más grande me dice contándole una anécdota de algo que no no se me resulta como esto pero otro tema distinto increíble con algo chistoso no no puedes creer le digo a lejos no sabes lo que ha dicho suponete tal persona me dice mamá eso no es lo grave lo que vos no entendés que lo peor es que esta chica deja descendencia así como ella o sea me la bajo yo me dice mi hijo bueno o sea te vas replicando de esa forma y entonces eso es lo importante poder hacer algo mucho mejor en ese sentido en que un niño pueda ser un hombre no un macho claro por eso la idea de que el hablar de género ya no tiene que ser un tema solo de mujeres tiene que ser un tema de sociedad tiene que ser un tema de sociedad y por eso es tan importante ponerlo en los currículums en la educación como no como la asignatura extra porque generalmente es como la asignatura extra la que toman los que están interesados o las que están muy interesados en el tema sino que sea transversal en la educación y eso es por último para reflexionar por último y por principio para reflexionar respecto a a estos temas ahora porque antes le pongo en tu lugar de moderador por favor yo de maestra Silvia y mamá Gassina pero bueno yo de maestra yo tenía una pregunta para ustedes y creo que en medio de los trabajos que ustedes tienen que son diferentes y a la vez es que yo me pregunto en esta casi que una mala palabra usar feminismo hablar de enfoque de género porque casi es una mala palabra hay muchos signos no sé en sus contextos particulares como es como ustedes navegan por eso porque a mí me ha costado mucho traer eso a la práctica la gente no feminismo no que que de género entonces a mí me me cuesta mucho los congresos en los que trabajan en su día a día cómo lo están mirando porque creo que también es importante cómo lo comparten con los restos yo particularmente me parece que lo que vos decís es generalizado nos acuye a todos en todos en los trabajos particularmente como decís y en todos los lugares que frecuentamos pero creo que hoy puedo decirte que es como que siento tal vez un poco ayudante pero eso es producto de algo más que lo externo es de adentro hacia un cuerpo es de adentro así lo vivo yo es lo personal y cuesta mira yo siempre me he dicho la radica que estás por el taller por el perfil y soy feminista y soy activista exacto tiene que ver con eso con como porque me esconde como un estereotipo pero yo porque yo fui vocera del movimiento del año 2018 en la universidad en la cual trabajo digamos y más que a ver yo creo que más que generar prejuicios a mí me fue bastante bien en la universidad creo que ha sido como digamos una forma también de mostrarte de una manera mucho más auténtica y eso me permite abrir estos espacios de conversación ya entonces creo que no es una cuestión que uno que quiera estar ocultando o sea porque en definitiva claro está como el prejuicio como lo va a tomar el reto o sea una vez que estaba dando una capacitación en un servicio de salud en Temuco y una de las personas me dice claro es que tú eres feminista tú no eres del activismo entonces yo y me lo dijo así súper ofensivamente como siempre tenía que ofender por eso y en realidad yo no lo siento porque fue como es todo lo contrario pero sí pero sí el tema es que hoy día también hay que reconocer que tenemos una avanzada de grupos religiosos de grupos de extrema derecha que de una otra manera que muy bien están empujan mucho en contra del tema entonces también tienes que ver cómo cómo trabajas con eso también entonces cómo te presentas frente a eso y eso es fuerte hay altas violencias contra las mujeres que de una otra manera somos activistas bueno en Latinoamérica tenemos un montón de mujeres medioambientalistas muertas entonces ahí hay un hay un tema ya entonces cómo tú también lo vives pero una vez que lo que lo asumes y lo planteas yo creo que se te abre el espacio y también tienes que protegerte de los colectivos con los que trabajas yo creo que hay hay uno por ejemplo que en referencia colectiva de mujeres hay que tomar eso también como tu espacio seguro y de recargar energía y seguir porque no es un tema fácil no es un tema fácil ahora qué tal si vamos un poquito más arriba no se trabaja el tema de la comunicación y el tema de violencia porque si ambos géneros son violentados yo como psicóloga recibo casos de papás que le ponen una pelimetral por X motivo que no los son generalmente porque también es como que la mujer se empoderó con todas estas leyes que si están si están siendo y llevan cuatro o cinco años y veinte sin ver sus hijos y sus hijos infantes niños adolescentes piden a los jueces de que vayan y quieren ver a su papá su papá que a veces pierde el trabajo va preso estigmatizado como macho violento yo he recibido casos de mujeres que han puesto la cámara lo llamó y le dijo él tenía una pelimetral le dijo vení porque se nos muere nuestro hijo cuando llegó hacía esto ella y lo lleva hacia un lugar como detrás de este panel y no se sabe nada ella no tenía absolutamente nada no había nada de lo que se llama una huella o algo digamos algo de ADN piel no había a él a él le tocó ocho años de prisión por ese acto donde se le pone un significado entonces yo creo que no es de que seamos tan taxativos en decir esto es de la mujer la mujer es buena la mujer es buena madre porque nosotros también llegamos a casa y también estamos que no queremos escuchar nada para las mujeres que trabajamos también por ahí nos prepara un fideo hervido un hijo que crea que nosotros le creamos hábitos hábitos de limpieza de orden y que si yo no llego o vos me podés ubicar en tal lado o andás pidiendo comida es una cuestión a veces de tiempo somos seres humanos pero tampoco es ir contra lo que es una estructura paterna ok porque para conformar conformarnos como sujetos necesitamos de ambos si el lazo para hacer lazo social necesitamos de un hombre del discurso llamémosle materno pero femenino y también de un discurso masculino si vamos un poquito más allá en estudios hechos así más de 100 años por Freud dicen que nuestra feminidad la da la mirada de un hombre que se llama padre se llama padre porque puede ser padre biológico un abuelo un tío que cría un tío un primo lo que fue quien haya estado eliminado entonces acá creo que podemos ir más allá de lo que es y que lo respeto que puedan ser muertas por ser mujeres y que lo respeto yo creo que tenemos que ambientarnos y prevenirnos pero prevenir porque también hay hombres cuántos hombres muertos también hay o sea diariamente y bueno no son escuchados por los machos que son como decía Marité hoy hay papás que se ganan la función matal porque quienes han sido digamos criados dentro de una discursiva que hay que respetar a la mujer que la mujer es digna que la mujer y crean mujeres también entonces si vamos a ir a una idea colonialista bueno ya son cuatro 600 años nos atraviesa este es el otro pero creo que se trabaja y se trabaja con responsabilidad ¿no? yo creo que el tema a profundizar sería más que es lo que nos lleva a nosotros como seres humanos a ser violentos dentro nuestro tenemos dos tipos de energía uno que es el Eros que apuesta a la vida el otro es el Tánatos que apuesta a que nosotros sintomaticemos a que podamos ser podamos ser agresivas ¿sí? y también ¿qué le estamos brindando a nuestros niños? tu papá me pega yo le pego hay una violencia cruzada tu papá me hizo esto no pasó la lo que le corresponde bueno a vos no te ve entonces el hijo pasa a ser un cacho de carne sin ningún tipo de significación bueno muchas gracias por su aporte vamos a seleccionar unas últimas preguntas en este último minuto que nos va quedando por allá atrás ¿está bien la persona? el señor me parece que ¿qué? bueno rápidamente yo soy maestro de teorías de paz y conflictos en alguna ocasión que estaba preparando mi clase de conflictos puse fotografías de los autores hombre 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 todo era puros hombres y ahí me tenía y la perspectiva de las mujeres sobre las teorías de conflictos ¿dónde están? entonces esa sería mi pregunta ahorita ya se mencionó una rita que no conocía entonces alguna sugerencia de teóricas de los conflictos como mujeres porque me parece muy importante introducir esa perspectiva la que tenía Ana Árez Marta Lama y Ana Matías y Ana Matías bueno ahora sí se podría después sacar las nuevas pensadoras hay una fuerza que me encanta porque saca sentencias con perspectiva de gente de familia y con con mucho respecto a la niñez el interés superior de la niñez que se llama Mariana Reigalí Mariana Reigalí lo pueden leer porque inclusive sus sentencias están redactadas para leerle a la niña y al niño que queda en el medio de esa pelea entre papá y mamí sus sentencias a veces se critican a veces no pero ella sus sentencias son para y los llaman los chicos Mariana Reigalí justamente el año pasado perdón disculpa es que hay personas que están con la mano levantada sin un chapato disculpa de gorro verde sugiere puede por favor yo tenía una pregunta por lo que es el tema de las canciones que ahorita mencionó sobre esto y es que creo que lo que sucede también es que las canciones son más de los que se mueven las personas entonces si hay un profesor que está con el estudiante antes y sin lo va a hacer el debido proceso eso ya se le se le expulsa de la libertad o se genera todos los hospitales como esto pues sus familias terminan dándole la espalda precisamente con los que funcionaba que los profesores hombres en este momento tienen más prevención a la hora de dar un acompañamiento de estudiantes mujeres y el tema creo que causa un poco más daño a la reparación y al mismo tiempo por ejemplo en términos de las mujeres no sé eso también creo que yo he podido evidenciar un poco como uno de las mujeres pero es que es que la mujer lo que sigue con el hombre que le pega y lo que hace es lo que se hace es dar un poco como la espalda también sancionando el hecho de que no sea capaz digamos de decir de violencia entonces me llama la atención como trabajar en este tema es como de las sanciones para poder hacer vigiles estos actos de violencia pero sin que genere más violencia como lo que estábamos mencionando allá sin que los profesores se terminen asustados por hacer los fondos y los principales bueno agradecería la brevedad a la respuesta para dar posteriormente la pregunta que quería hacer a ustedes la persona que estaba asuntada al lado de él y posterior a ello unas palabras de cierre y luego concluimos la sesión no sé si alguien quiere responder por acá de lo de las sanciones o sea igual yo quería hacer un comentario respecto a lo que había dicho ahí acá y tiene que ver con que lo que ella plantea tiene directa relación con la familia para acercar formada en valores sociales entonces yo creo que en el fondo eso es lo que hay que ir cambiando o sea entonces en la medida en que nosotros vayamos cambiando esa perspectiva vamos a ir disminuyendo todo este sentimiento y de ahí es donde está el tema de cómo cómo podemos ir reeducando la sociedad y la cultura en términos de que no asumamos que la gente tiene que hacer tales cosas y no de tales cosas y por lo tanto porque eso en definitiva va a generar la sociedad de violencia entonces entonces eso en el tema de las sanciones yo creo mucho en la reparación o sea yo creo que la perspectiva tiene que ser reparatoria ahora creo que hay casos en que es complejo y más en una sociedad como la nuestra y una cultura como la nuestra que no trabaja mucho todavía la reparación me refiero a la cultura de nuestro país ¿ya? bueno entonces creo que los protocolos y hoy día las sanciones son un primer paso hay gente que te pide mucha sanción yo lo digo en la universidad hay gente que te pide sanción 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 y ahí están las eternas discusiones que tenemos la sanción sí en un primer paso es necesaria pero sanción sin reparación yo creo que no pero yo creo que perdón que la pregunta de sanción social porque sanción es que va de la de la judiciada bueno yo por ejemplo no soy partida de la puna ni tampoco de la de o sea yo sé que hay una generación que es una que como bien que es que es ah la puna ¿cómo la llaman ustedes? el esclasher el esclasher el esclasher el esclasher bueno perdón chiquito es más o menos lo que decía Tere a veces pero bueno sucede no quiere decir que hay que analizar caso por caso porque todo es diferente pero es esto donde donde a veces pasan años y y la y la condena social es mucho es muchísimo este hombre pierde su trabajo es malvito o sea y y por una mentira es tremendo entonces me parece que hay que ver caso por caso y además creo que evitamos más violencia vuelvo a lo mismo desde adentro para afuera y sobre todo desde la niñez porque de nada sirve arrancar hay a los 20 años con una persona los psicólogos lo deben saber mucho mejor que yo desde una persona a los 20 años tratando de educar en este sentido y en un montón de otras cosas más sino que me parece que hay que hacerlo desde niños porque así nos vamos moldeando entonces eso va a generar seguramente menos violencia que la que uno ve día a día ha estado muy interesante la ronda de preguntas y respuestas y por eso les agradecería que pudiésemos responder una última pregunta para las expositoras ya que nos quedan dos minutos de disponibilidad de esta sala había una persona atrás que estuvo levantando la mano mucho rato así que creo que yo estoy de acuerdo con el tema de que para todos los géneros y todas las identidades ahora las identidades no obstante ello yo le quería preguntar a las expositoras qué importancia le dan ya el caso que tenemos a las estadísticas respecto al suicidio me parece que no es una cuestión menor las transidades y las formas de los muertes y que se mata por género por ser mujer o por ser mujer trans mujer trans porque no es otra otra cuestión o el destinamiento que viene es tratar de la relación por ser la diana me parece que hay un aporte de la academia al respecto y me parece que está bueno que hagamos un diálogo y que esto de que si ya no tenemos la igualdad de la oportunidad en el principio no van a haber estos conflictos no es cierto que esto es un día desbordante la verdad que yo veo las estadísticas y me dicen una cosa yo no no estoy viendo muy bien la igualdad más allá de que se que afecta porque es un sistema al ser el sistema al tercado nos afecta con no obstante ello quería preguntar qué importancia le dan las estadísticas y otra cosa que lo puedo hablar es que aquellos mujeres éramos hombres sin pena a la hora de tomar en cuenta que es nada si alguna de las expositoras pudiese responder de forma breve ya estábamos bueno nosotros desde la perspectiva de nosotros como personal de salud para nosotros es muy importante el dato cierto el dato como duro el numerito puede ser una situación profesional pero para nosotros es importante partir por eso ahora como nosotros sabemos las estadísticas son promedios son casísticas son esto por lo tanto nosotros entendemos que la estadística o el llevar un recuento tiene una importancia para el estudio del tema lo hemos conversado aquí todo en la mañana ha sido súper bonito escucharla todos tenemos conciencia de que esto no es solamente un trabajo de legislar sobre eso o de construir esas políticas públicas es algo más cultural por lo tanto yo creo que esta es una base sobre la que hay que partir un partido sabiendo sabiendo que hay que está pasando y sobre eso con ese conocimiento básico matemático o de saber e ir avanzando y logrando los cambios que realmente van a importar para nosotros mujeres y los colegas que están ahí hombres también todo esto nos vuelve es una manera de empezar con los numeritos y sobre eso puede ir avanzando perfecto la verdad la violencia de las mujeres muertas que pasa a las mujeres y las mujeres están entiendo que hay valores de los estados pero que los géneros son mujeres esto nadie dice que nadie está alegando pero tenés que tener en base por lo menos un número para poder yo estoy absolutamente a favor que es que el es fundamental pero es que el valor que es que ustedes han hecho es que está digo la aceptación con lo que me quedaba el debate era como volver a traer y las mujeres o sea que la cuestión de violencia de género es por las mujeres muertas y las mujeres tan buenas entonces coincide la actividad cultural yo tengo hijo pero para no ser autoreprencial para pensar volver a rescatar es importante que en este espacio presenta estrategia para cuestiones muy contundentes y muy graves estamos viviendo que estamos viviendo mujeres con respecto a las mujeres de género porque nos matan a ser mujeres exactamente y cambiar el sistema de hecho reciclarte en los valores obvio con este sistema cultural también pero están muriendo y todas las mujeres entonces no, es que ahora muy poco quiero decir porque eso es muerta de cuantos años con toda una vez de escuchar ay bueno pero para nosotros también nos esperan a ver no estamos hablando de eso estamos hablando de esto o sea es como de valorizar yo lo siento así en mi comunidad y en mi sector social porque también dentro de lo que yo vivo tenemos un montón de yo soy una familia de la clase social en la que vivo y trabajo en la comunidad rural absolutamente machista donde también el género está totalmente naturalizada las mujeres ni siquiera se acercan a la cultura de paz para hablar de eso no serán al médico del campo y yo sé porque hablo y todas esas las cosas que viven quiero decir no me perdón pero no quería como que ni sentir que esta mesa quedara con usted también nos pusimos de valor sí pero no estamos decidiendo aquí no quiero decir que digo disculpe si bien claro este el hospital es necesario hacer eso en esto la distinción que estamos generando el encuentro no nos podemos ir con esta sensación de pues es que creo que fue un error cuando vamos a género nos estamos equivocando la perspectiva de género es otra que nunca urgente necesaria para trabajar asuntos de paz y creo que va más allá o sea lo que sí tiene que quedar rebasado es pensar que hablar de perspectiva de género es hablar de hombres y de mujeres no es una cuestión mucho más compleja estructural que nos tiene que convocar a pensar desde diferentes lugares yo cierro con esto ahorita empieza una informatura sobre estimulación del cuidado y la alimentación como función ético-política que empieza en la universidad en el instituto Rodolfo Cush en Argentina y están convocando precisamente a mujeres de nuestra América Latina vamos a trabajar con Aura Cugas de Guatemala con Silvia Cusicanki de Bolivia con Rita Segato de Argentina con Esther Pineda de Venezuela con Amaranta de México con Gladys Chutzul de Guatemala con Adriana González de Argentina es decir estamos convocando y planteando una conversación que vaya más allá de estas estructuras tradicionales con las que hemos venido pensando que la sociedad puede organizarse hay más hay más posibilidades bueno esto se podría extender mucho más está muy interesante gracias 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 con el moderador con el moderador con el moderador y yo decía adiós ¿moderador? ¡Qué bello! Ahí alante, chicas ¡Va! ¡Uno, dos, tres! Ahí, otra, otra Ahí estamos ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Por la sala, no! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.